La mayoría son científicos. Ahí también he escrito. La mayoría son científicos. George Kelvin fue físico y matemático británico. James Prescott Juhl fue físico británico. Sergio Graviel Stoke fue físico británico. Han sido grandes figuras dentro de la ciencia prácticamente contemporánea. Julius von Mayer fue físico alemán. La obra es Notas sobre el equivalente mecánico del calor de 1851. Benjamin Thompson de Rumford fue físico y químico británico. Daniel Graviel Fahrenheit fue físico en irlandés. Ander Celsius fue físico y astrónomo sueco. De ahí vienen los de Fahrenheit o Celsius. Los grados de sus apellidos. De los dos científicos también muy importantes europeos. Nicolai Lobachevsky fue matemático ruso. Julien Marconi fue físico e inventor italiano. Y Carl Willen, bueno, Sile, fue químico sueco. Todos los que he nombrado son figuras importantísimas dentro de la ciencia occidental. Antoine Laurent de Jussi fue botánico y médico francés. Se trasladó a París para estudiar medicina y se graduó en 1770. Fue profesor de botánica en el jardín de plantas de París entre 1770 y 1826. Justo cuando se graduó en medicina se convirtió ya en profesor en torno al jardín de plantas de París como profesor de botánica. Y la obra de Laurent de Jussi, los géneros de las plantas dispuestos según las órdenes naturales de 1789. Una figura dentro del mundo científico de lo más importante. Y bueno, parte también de la botánica. Hilario Ascasubi fue poeta, escritor, diplomático y político argentino. Perteneció a la corriente de la literatura gauchesca. La obra de Ascasubi es Santos Vega o los mellizos de la flor de 1872. ¿Y qué es la literatura gauchesca? Es un género propio de la literatura hispanoamérica que intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir. Y se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje esencial y transcurrir en espacios abiertos y no urbanizados como la pampa argentina. Es decir, al final es un tipo de literatura que se desarrolló en América del Sur o en América Latina o en Iberoamérica o Hispanoamérica. Es decir, que se desarrolló en el continente de América del Sur. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gustó este vídeo relacionado con la ciencia, que es la gran mayoría, bueno, la gran mayoría todos menos un ejemplo que es un escritor argentino muy importante del siglo XIX, pues darle a like, suscribiros y comentar y luego vuelvo a repetir. Soy historiador. Mando saludos. Adiós. Adiós.